El Servicio de Administración Tributaria otorgó aquí a Motors México la denominación de operador económico autorizado, certificación que describe a una operación logística segura. En un comunicado, la armadora de origen coreano señaló que la certificación evidencia los estrictos controles que aplica a lo largo de su cadena de suministro y exportación, con lo que se convierte en una de las primeras empresas de cualquier industria en el país en obtener el reconocimiento en corto tiempo. Con este documento, las autoridades buscan reducir la posibilidad de amenazas en el comercio internacional como terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, contrabando y piratería, tráfico de personas, lavado de dinero y subvaluación de precios. La certificación de operador económico autorizado que otorga el SAT ofrece los beneficios de tener la categoría de empresa confiable por las autoridades aduaneras, mayor fluidez en la importación de materiales e insumos, así como la disminución en las revisiones a mercancías en las aduanas marítimas, terrestres y aeropuertos, utilización de carriles exclusivos en las aduanas express, así como prioridad para importaciones y exportaciones en contingencias climatológicas, políticas, económicas, sociales o bien ocasionadas por terrorismo o crimen organizado. Notimex.